Están roncos ahora mis presentadores No, yo estoy nuevamente al sector de cocina Les cuento que esto está oliendo igual rico por acá Pero es este otro lado del estudio Así es, huele también rico Yo quiero que lo vean porque miren está el color increíble Es un amarillo bello Ahora ustedes pueden venir aquí, quiero que lo vean Esto está hirviendo, esto ha reducido un poquito como ustedes ven ¿Qué tipo tiene que hervir, Nicolcita? ¿Cómo? ¿Qué tiempo tiene que hervir? Tiene que hervir más o menos unos 20, media hora más o menos Unos 20 minutos, media hora Esto ha estado por lo menos unos 15 minutos igual hirviendo Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente Ustedes van a cortar un zapallo Le van a sacar todas las semillas y toda la cáscara verde Una vez que tengan eso lo van a cortar en cuadraditos pequeños Para que sea mucho más fácil y rápida la cocción del zapallo Una vez que ustedes tengan eso van a cortar igual un poco de cebolla Y van a saltear las dos cosas junto con un poquito de mantequilla Y le van a agregar luego el caldo de verduras Una vez que tengan eso lo van a dejar cocinando Le van a poner si quieren un poquito de sal Azúcar no les aconsejo mucho porque el zapallo en sí ya es dulzón Ustedes tendrían que ir probando como lo quieren A eso le ponen igual un poquito de pimienta y ya está Una vez que se cocine esto ustedes van a ir a la licuadora Lo van a colar y luego lo van a volver a poner en la misma olla Para que eso ahí se reduzca Entonces esto va a reducir un poquito y va a quedar espeso Si es que a ustedes se les haya pasado la mano con el caldo o alguna cosa Ahora esto para espesarlo igual lo que ustedes tienen que hacer Y una de las formas que se espesa en cocina es junto con la mantequilla Ustedes le van a agregar una o dos cucharadas dependiendo de la cantidad que tienen de caldo Y le van a agregar y miren como va a quedar Una mantequilla normal Mantequilla normal si ustedes tienen con sal, con sal, si no sin sal O sea que mantequilla chicos no margarina ¿Ya? Entonces esto yo lo voy a servir Esto yo normalmente en mi casa lo como con arroz Me encanta la sopa con arroz Entonces nosotros hacemos un arrocito tostado por un lado y lo comemos Pero si ustedes quieren acompañar con cualquier otra cosa quizás un pan tostadito O quieren alguna otra cosa también lo pueden hacer Yo voy a servir y creo que voy a comérmela solita ahora la sopa No, no O quieren ir conmigo Franklin Usted me guarda como siempre O está Rosarito por ahí no sé si quiere Estaban queriendo y así se estaba oliendo por ahí que quería O sea que yo lo voy a decorar eso con una hojita de perejil Y la verdad que el plato del día de hoy chicos está listísimo Otra cosita si ustedes quieren por ejemplo ponerle crema o leche de crema Esto también lo pueden agregar Claro que van a aumentar las calorías Y uno tiende a comer muchas calorías cuando es invierno O sea que les aconsejaría de que lo dejen así Pero por ejemplo para invitados pueden hacerlo O sea que esta fue la conferencia del día Espero de que les haya gustado Nos vamos a hacer una pequeñísima pausa ¡Gracias! ¡Gracias!